Una guerra sin tregua está protagonizando Carola Altid, manager de Thiago, y Yabna Lobos, su polola. Una pelea que se originó en intrusos, luego de que Altid desconfiara de Yabna por la filtración de una imagen del brasileño con el rostro quemado. Esto provocó la ira de Lobos, quien de inmediato trató a su ex-manager de aprovechadora. Con este escenario, ¿a quién apoyará a Thiago? ¿Le creerá a la persona que lo trajo de vuelta a Chile y que lo representó en el reality? ¿O a la mujer que está a su lado hace dos meses y ama apasionadamente? Esa foto es de mi celular y esa foto la tomé yo. Y solamente se la envié a Yabna para que se quedara tranquila. Es, por lo tanto, Yabna la principal sospechosa. Es lo que dije antes, no creo que Yabna, pero de repente hay gente malintencionada que se quiere colgar. Ella no tiene derecho a insinuar nada, ni siquiera nombrarme en relación a las fotos. Yo jamás haría alguna cosa así. Nosotros con Thiago sabemos quién fue y lo vamos a decir en el debido tiempo. ¿Tú sientes que Carola está haciendo un show de todo esto del accidente de Thiago? Sí, totalmente, totalmente. ¿Es solo la foto el problema? Fuentes intrusas nos cuentan que todo se originó por celos que sentiría Yabna al ver que la imagen del TID ha sido más importante en todo el accidente de Thiago, ya que se le ha visto más cercana y preocupada del brasileño. Por favor, no depositar ningún dinero para Thiago a la cuenta de Carola y el TID. Se dará aviso de la cuenta oficial. Gracias. Si la Yabna está titiando este tipo de cosas y pone que esto no es un show, yo creo que si es un topo, por algo lo está haciendo público. De repente una forma de ponerse el parche ante la guía, pues como yo dije, en el fondo le dije al Thiago y a la única persona que se la mandé es a ella. Yo le transferí a la Yabna la plata al reality porque se paga con desfase el lunes y yo no ofrecio nada, entonces si ella puede pagar y hacerse cargo, feliz. Amigos, nunca se termina de conocer a las personas. Gracias a Dios, Thiago y yo sabemos quién fue, lo diremos públicamente. O sea, yo en Copiapos estuve sola, le saqué yo el pasaje para que ella fuera el domingo a última hora. Los eventos, le propuse que hiciera a ella los eventos del Thiago para donar la plata y me cobró la mitad. Y si Thiago cree que fue yo, desconfía o si ella le mete algo en la cabeza, como que está lo mismo. Yo también viví el momento, también fue fuerte, ¿cachai? Como que tampoco he digerido las imágenes, no he tenido tiempo para... Para yo, ¿cachai? Para sentarme y ver lo que pasó. Los minutos fueron, fueron, ¿qué? Entonces, entienden, chiquillos, no me sigan preguntando por otras cosas externas porque a mí también me tiene esto afectada. Por su parte, la manager sentiría que pierde poco a poco el control de su representado, ya que éste toma más en cuenta la que por estos días es su verdadero amor. Frente a este escenario, ¿a quién apoyará Thiago? ¿Optará por su amor Yamna Lobos o escogerá a la mujer que le devolvió el éxito? Hoy día vimos Twitter bastante fuerte de Yamna, se supone que avalados por Thiago, y después vemos que ahora estaba ella en el hospital, no entiendo nada, yo te juro. No sé, es muy rara, yo creo que problemas de Luca hay. No veo por otro lado, yo creo que ambas quieren manejar la carrera de Thiago. Que está mal, o sea, que es un tipo que se quemó la cara, o sea, pongámoslo en el contexto en el que está. Está en una camilla, con unas vendas en la cabeza, escuchando como su novia y su manager se pelean. Una pelea que no parece encontrar un punto final y que solo presenta más incógnitas. ¿Quién filtró la foto? ¿Yabna cobra para ayudar a Thiago? ¿Qué pasó entre la polola y manager? Y finalmente, ¿a quién elegirá Thiago? Preguntas que en algún momento encontrarán sus respuestas. Esta situación es más que compleja para Thiago, porque además de tener que enfrentar una nueva cirugía mañana, de tener que enfrentar el proceso de recuperación, tiene que ver cómo las dos mujeres que lo han estado acompañando en este proceso, que es su manager, Carola Altiti, y cómo su novia, Yamna Lobo, se ven enfrentadas en un cruce y una discusión que va aumentando de calibre, y poco a poco nos enteramos de más situaciones que incluso Carola Altiti relata, como el tema de que le hayan pagado la plata a Yamna del reality y ella no le haya ofrecido con esa plata quizás cubrir algunos de los gastos necesarios e inmediatos que tienen que cubrir para la recuperación de Thiago. Es bien heavy porque esta, ¿sabes qué? Esta pelea no es nueva. Básicamente ahora, que hay una situación dramática, nosotros nos enteramos, pero esta es una pelea que lleva ya un buen tiempo. ¿Se acuerdan qué? Ayer le preguntábamos a Yamna si efectivamente Carola Altiti era su manager también. Ella la entró al reality, se supone que le dio incluso hasta algunas direcciones como para, ¿no es cierto?, ir a conquistar a Thiago, y resulta que cuando sale del reality parece que Yamna empieza a trabajar con otra gente. Entonces, y varias veces había querido presentarle otro manager a Thiago. De hecho, Cristian Leal, por ejemplo, que ha estado bastante involucrado en todo esto, que ha hablado harto y que ha ayudado harto a Thiago, y Galacarola efectivamente era una de las personas con las que la Yamna le armó hasta una comida, ¿no es cierto?, para que se juntaran y a ver si Thiago se cambiaba de manager. O sea, a Yamna le habría estado jugando chueco a la manager de Thiago. Es que parece que a Yamna no le gustó que la Carola no quería que hicieran eventos juntos. Yamna con Thiago. Yamna con Thiago. Y lo que Yamna quería era salir a hacer eventos con Thiago por todo Chile. ¿Pero cómo colgarse con Thiago o hacer eventos como de buena onda porque son pololos? ¿Qué crees tú? Chuta, eso es subjetivo, yo estoy contando lo hecho. Pero es que sabía que Thiago solo vende mucho más que Thiago en pareja. Entonces sería como colgarse, supongo. No sé si colgarse, pero básicamente vende más solo que acompañado. Es que las mujeres no van a ir a ver una discoteca a Thiago y Yamna. Las mujeres van a ir a la discoteca a ver a Thiago. Muy bien, niño Nicolás, excelente punto. Pero esta pelea continúa y ahora vemos no solo el tema de las platas del reality, sino quien acompaña por más tiempo a Thiago, los eventos. Habla de los eventos que Thiago dejó pendiente y que Carola se los habría ofrecido supuestamente a Yamna, pero Yamna habría dicho que no. No, Yamna le habría dicho, no es que no le habría dicho que no, sino que le habría dicho que esa... Porque la idea, parece que le dijo la Carola, era que esa plata la usaran para pagar de cierta manera las deudas. Y que la Yamna le habría dicho que ella por lo menos quería la mitad de esa plata porque también necesitaba vivir y que tenía muchas deudas. Claro, la idea era que los eventos que dejó Thiago, como dice Ale, los tomara Yamna por la mitad del precio. En vez de pagarle dos millones, le iban a pagar un millón. Y Yamna lo que quería era, claro, 500 para la recuperación de Thiago y 500 para ella. Porque dijo, yo también tengo deudas, o sea, no puedo hacer esto de manera gratuita. También está el antecedente de que el lunes a Yamna se le cancelaron cuatro millones del reality mundo opuesto. O sea, Yamna tiene plata como para ayudar a Thiago. Y hay otra cosa bien interesante que a mí... Perdón, en ese punto quiero hacerte una pregunta. ¿Quién ha puesto hasta el minuto los cheques, la plata para el avión, para todo el proceso de recuperación de Thiago que hemos visto? Hasta el minuto lo ha puesto Carola El Tito. ¿Solo Carola El Tito? Yamna, por lo que yo pude reportear, no ha puesto ni un peso para la recuperación de Thiago. Esa es la información que nosotros tenemos. Ahora, también yo empecé a reportear porque cuando a Thiago lo traen a Santiago, ahí me llamó mucho la atención. Nosotros estábamos en constante contacto con el reportero de la zona, con nuestro corresponsal. Y él me dice, ya, llegó el avión. Después llegó la ambulancia. ¿Y por qué no se viene? No, es que estamos esperando a Yamna que no llega. Después lo vuelvo a llamar. No, Yamna todavía no llega. ¿Y dónde estaba Yamna? Y me pareció muy raro. Y empezamos a reportear y justamente este atraso de Yamna le costó a Carol Tito el pagar 500 mil pesos más por el traslado de Thiago a Santiago. Porque en primera instancia a Thiago lo iban a traer al aeródromo de Tobalaba. Como ese aeródromo cierra antes, lo tuvieron que trasladar al deput de Abuel que le costó 500 mil pesos más. Y reporteando con gente de la zona, Yamna no llegaba porque estaba de paseo con unas primas o amigas de la zona. Entonces empiezan a salir más antecedentes que empiezan a enturbiar. Pero la situación es muy compleja. Vemos que hay un tema de dineros, vemos un tema que ambas al parecer querían guiar la carrera del brasilero. Pero hay una situación que es puntual que es la filtración de esta fotografía y que es la que hace que se desate esta guerra entre la manager y Yamna Lobos a través de los medios de comunicación. Una culpa a la otra, la otra culpa al entorno de la bailarina. Y lo cierto es que lo que sabemos es que ahora está la policía de investigación investigando de dónde se filtró esta fotografía a un medio de comunicación, abuela. Hay varias cosas aquí que a mí me parece interesante en esta mocha enjundiosísima, como no teníamos hace tiempo. Primero, ¿quién es esta tal Carola El Tip? Que aparece, digamos, en primera línea como un nuevo personaje barandulero. Hay que decir que ella, yo no sé, Ale, si es periodista de profesión. Pero lo que sí que es... Estudió, no sé si se tituló. Bueno, hay que contarle al público que es una productora periodística de farándula, de programas de televisión de farándula, muy buena Carola El Tip, que se inició con nosotros en la época gloriosa de S. Coupé. En la revista S. Coupé, perdió. Claro, y que después estuvo en el programa S. Coupé y que después estuvo en primer plano mucho tiempo. O sea, es una mujer con una vasta experiencia en farándula, sin embargo, siempre en un segundo lugar, en un plano escondido de las cámaras. Lo digo por esta afirmación que hace ayer Yarnalov, de que a ella le gustan mucho las cámaras. Yo creo que la historia de Carola El Tip comprueba que ella ha podido estar muy bien detrás de las cámaras, trabajando para el lucimiento de otros durante mucho tiempo. Por una parte. En segundo lugar, yo quiero poner el enfante... ¿Hay un tema de ego entre ambas? ¿De quién va a ser la vocera, quizás, de esta situación de Tiago? Hay una posibilidad, claro. O sea, no cabe duda que la presa que se están peleando es a Tiago en todas las dimensiones. Pero yo creo, además, que hay una cosa en la que quisiera hacer énfasis, que es la ninguna razón, a mi juicio, que yo le hice ver en cámara ayer a Yarnalov por la que ella no entrega la información que dice tener de quién es la persona que trascendió la foto. O sea, si uno no quiere hacer circo y a uno no le gusta la tele, lo que corresponde hacer es simplemente dar ese nombre. ¿Por qué razón Yarnalov, recordemos, cierto, ella es mucho más conocida, es una bailarina que empezó en un programa juvenil, que a estas alturas tiene poco de juvenil, Yarnalov, y tiene que rehacer su carrera en otros derroteros de la farándula? ¿Por qué razón ella oculta este nombre que dice tener? A mí eso me parece grave y sospechoso. Además dijo que ella y Tiago estaban de acuerdo, ya sabían el nombre de la persona que había filtrado esta fotografía y que lo iban a dar a conocer, pero han pasado las horas y todavía no sabemos, básicamente. Yo estoy jugueteando con esto que van a lucrar. Hay que decir, hay que decir, perdón, que la portada... Hoy día vine súper mala, malula, y yo he pensado respecto a este tema, entonces quiero decir que a mí me tinca que tiene que ver con una especie como de que quién ha resaltado más, porque las mujeres somos terribles. Entonces, pasa lo siguiente, por esas cosas de la vida a Carola Altid se la ha visto mucho más que a Yarnalov en la clínica acompañándolo y estando con él. ¿No será, me pregunto yo, lejanamente, que Yamna tiene un problema como con la... ¿Quién está resaltando más en esta pasada? Una cosa de... Bueno, puede ser también en esta situación, pero te puedo decir que por lo menos el doctor Roa, que es el doctor de cabecera que está llevando a cabo la recuperación de Tiago, asegura que quien hable, con quien trate, quien firma los papeles finalmente en el hospital del trabajador es la manager. La manager es la responsable. Pero hoy aparece nuevamente la portada de la cuarta y dice, tengo fe en Dios, una entrevista exclusiva a Tiago desde el hospital del trabajador, en donde dice que ha sentido el apoyo de toda la gente. Me han mandado cartas, mensajes y la enfermera me trata muy bien. Estoy preocupado por si van a quedar secuelas. Mi brazo está un poco mal. Estoy tranquilo, asegura. Y dice que lo importante es que tiene fe en Dios, pero no aborda la polémica, claramente. En este caso, lo que te quería contar, Julia, es que de cierta manera, él le da esta entrevista al diario La Cuarta para que ellos también le cuenten quién es la persona que les filtró la foto. Por lo tanto, es muy raro, y me parece curiosísimo, que Yamna Ló ayer haya asegurado que ella y Tiago conocían la identidad de la persona que había filtrado la foto. Porque entonces, ¿por qué Tiago hace esta tranza con el diario La Cuarta? Es absurdo. O sea, si ellos tienen el nombre, ¿para qué él necesita dar una entrevista? Que no debe ser fácil en las condiciones en que se encuentra, ¿no es cierto? Me parece muy raro. Yo te quiero hacer una pregunta, Alejandra, porque tú estás muy cercana a Carola Altid. A mí también me da la sensación de que hay gato encerrado y tengo una teoría que puede que sea falsa. ¿No será que a lo mejor Carola Altid y Yamna están confabuladas para inflar este tema y poder lucrar, pero no a favor de ellas mismas, sino que a favor de Tiago, una persona a la cual le tiene mucho cariño y que se le viene difícil el camino, finalmente, ¿no? Es que, ¿sabís qué? En ese caso sería muy, muy terrible. O sea, que de verdad que ellas estén peleando. Porque ellas están peleando, el tipo está ahí, imagínate el tipo ahí, en la camita. Pero se están peleando a favor de poder. Todo quemado, dolorido. Y peleándose las dos mujeres en su pieza. Y supimos que eso sucedió. Pero no se estarían peleando si estuviera confabulado para lucrar a favor de la persona que ellas quieren. Es que se pelearon. Hay testigos que la escucharon cosas. Entonces, la verdad es que es raro. Yo opino que esta pelea es patética. Es patética porque él está en un estado grave. No, no está grave. No, pero está en el hospital, se está recuperando. Carola Altid gana mucho más con él estando sano, con toda la cantidad de eventos que él tenía. Se nota que ella está preocupada. En realidad es humana y lo trajo de otro país para acá a trabajar. Gana mucha plata con los eventos que él hacía. O sea, y en una situación como esta, en caso de Amnalo, yo a ella no la conozco, pero encuentro muy mala clase estar poniendo Twitter, ¿con qué sentido? Si acá la preocupación es él y su estado de salud, supuestamente si es el pololo que quiere tanto. Yo concuerdo contigo y yo creo que sacarse los trapitos al sol en este momento quizás no es la mejor opción. Es más, tratamos de contactarnos con Tiago y él se acusó de hablar acerca de este tema porque es un tema que lo tiene bastante afectado y se entiende. Porque finalmente él está ahí preocupado de su recuperación y las dos mujeres que han estado acompañándolo finalmente se sacan en cara plata, ¿con qué maneja? Es que tampoco, Carola, yo creo que se quiere sentir pasada y llevar. No, pero por eso te digo, una situación difícil. Abuela, vamos a seguir hablando acerca de este tema, pero les quiero comentar que uno que desde que se supo este accidente de Tiago salió al tiro a prestar ayuda fue Fabricio. Y recordemos que ellos hicieron las paces al interior del mundo opuesto, limaron a Pérezza y toda la pelea con Vivi, todo el cuento quedó en stand-by.